Hola, somos Anandari, los dos cantamos a capela, esperamos que les guste, te invitamos a que te suscribas al canal, que le dejes me gusta y que des el aporte, con el dinero que puedas, a la cuenta del CBU que está acá al pie para apoyar este proyecto independiente. Muchas gracias Edelian. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente, un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, porque eres diferente. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí, le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí.